Hola amigos, miren, aquí estamos viendo así como llega este tipo de material para que posteriormente hagan unas piezas, es cristal de roca, entonces vean como lo están recibiendo y ya de aquí, bueno, ya se les da los movimientos necesarios ahí en sus maquinarias para construir piezas bellísimas, como lo vimos allá. En la tienda de Inaro, ¿vale? Vamos a continuar. Hola amigos, fíjense que aquí estamos ya en lo que es el taller de Inaro, aquí, si les recuerdan, aquí está. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué nos va a presentar al día de hoy? Pues mira, este es este, este pequeño taller de artesanías, pequeño en tamaño, pero grande en productividad. Como podrán ver, es una pequeña cortadora. Ah, en esta es la cortadora donde están haciendo ya los cortes de la obsidiana para poder elaborar las piezas que ya vimos allá en la tienda, que ahorita es el antes de todo lo que vimos allá en la tienda. Vean, así llega en bruto lo que es la obsidiana y completamente, vean todas las piezas, esos tequileros, esos platos, esas vasijas que llegan allá a lo que es, pues ya en sus manos. Pero vean, así llega y bueno, ya después de pasar por sus manos, vean cómo hacen. Es un taladro. Ah, aquí él empieza a taladrar. Es un taladro, ahí estamos haciendo, vamos a hacer unos tequileros de los que ya vieron la vez pasada. Ah, los tequileros. Los mezcaleros, ¿qué le llaman? Mezcaleros, sí. Mezcaleros. Sí, a ver, este es, este es, bueno, el proceso inicialmente comienza acá. A ver, sí, díganme. Bien. Vean cómo es que se trabaja aquí la bellísima obsidiana. Aquí es con mucha precaución, vean, porque pues todo lo que es la maquinaria, pues es mucho, este, la inteligencia, la pericia que tienen que hacer para hacer todo este tipo de trabajos. Me comentaba que aquí se inicia. A ver, ponle, ponle tantito, mira. Es que, uy, es que no es el otro, porque ahora somos muchas piezas, un montón de piezas, y todo depende a la demanda que tengamos, ¿no? Claro. Pero, ahorita, aprovechando este material que acaba de llegar, pues, ¿no? Aquí está lo que estamos haciendo. Ah, ok. Sí, vean ahí, vean, cuando ven ahí por la calzada de los muertos, ahí todas esas piezas que ven, pues, con sus manos, vean ahí, veanle sus manos, porque con eso elabora todo este tipo de pirámides. Esas son pirámides, sí. Ahí está, todavía le falta el grabado, abajo lleva un grabado. Ajá. Acá no terminamos el proceso. Y lo que estamos ahorita haciendo, bueno, también vamos a hacer estas piezas que estamos subiendo, hacer los mezcaleros. Les explico rápidamente el proceso. Claro. Ya llegan bruto y la empiezan a cortar en esos tramos. Y aquí le damos esta forma. Sacamos una especie de cubo. Ajá. Sí, tiene que sacar el cubo. Pero vean. A vean. Aquí va a estar sacando. Y aquí sacamos este cubo ya terminado. Es en el proceso para el mezcalero. Después ya que tenemos este cubo, vamos a pasarlo al taladro, a la broca. Ok. Después del corte, que ya sea en corte, ya en cubo, vean, ese es como un sacabocados, me estaba comentando. Es como un tipo taladro, que lo que hace es ya hacer ese corte, corte interno en la roca. Este ya quedaría ya terminado. Y ya quedando así, ya después de eso, ¿qué sigue? Posteriormente se va a pasar a retirar el centro. El centro. Ok. Mira, eso es un proceso bien largo. Sí. No sé si tengamos el tiempo necesario. O les hago una poquita de información. Sí, un poquito nada más. Un ejemplo, por ejemplo. Si no, ya nos vamos a estar. Si quieren venir a trabajar aquí con el señor Antonio, podemos estar viniendo. Pero ya son muchas, muchas horas, ¿eh? Vean. Y a ver, ¿qué está haciendo por acá? Vean cómo están puliendo esos prismas. ¿Ya? Dicen qué estilo y el amor que le hacen a las piezas que realizan. Ok, continuamos. Vean cómo ahí el centro, lo que ya, ya después de que se había ranurado lo que es el círculo para hacer el escalero. Vean, ahí lo está haciendo con el mototool. Y vean cómo le está quitando todo, todo el centro. Todo eso que ya está, pues ya no está, este... Pues ya no es útil para la pieza. Entonces todo eso se va quitando. Y vean cómo de la misma pieza la están pasando por otra banda, otra lija. Para darle ese pulido, o sea, pero vean el estilo, o sea, hasta el paradito, todo eso, o sea, que se vea, que se vea todo lo que es esa actitud, ese amor a las piezas que realizan. Entonces cuando vean, esas piezas son elaboradas así, con sus manos, ¿ya? Vean, ya que están con lo que es el mototool, bueno, ahí ya siguen con ese pulido. Vean cómo se le tiene que estar quitando lo que es el interior. Y ya posteriormente, bueno, ya se le da la forma, pero ya exteriormente. Entonces aquí, vean, la obsidiana es de un color mate aquí, porque todavía no está pulida. Verso obsidiana negra. Ahora vamos a ver qué otro tipo de obsidiana. No, es obsidiana dorada. Ah, es dorada esta, es dorada, de hecho, aunque se mate, bueno, ya al momento de pulir, ya sale lo que es el mezcalero en obsidiana dorada. Se hace en dorada, marrón, en negra, entonces, pero luce mucho en lo que es la obsidiana dorada. Es una de las obsidianas más buscadas, junto con la negra. Pero vean cómo tienen ese estilo y cuánto tiempo se tardan en estarlas elaborando. De hecho, desde que cortan la pieza, desde que la cortan en cubo, o desde que le van a hacer este tipo taladro, que les quitan esa pieza. Y posteriormente, bueno, este acabado. Y todavía no acabamos. Aún seguimos. Ya que se terminó de hacer este tipo de, de, sacarle todo el relleno, entonces, esta pieza, entonces, ya nada más redondearla. Con ese mismo disco de corte, vean cómo le está dando esa, le está quitando las espinas, por decir, para ya prepararla para lo que es el pulido. Claro, antes de pulir, se tiene que dar todo lo que es el, los últimos detalles. Vean, ¿qué tal? Vean, amigos, así queda ya la pieza. Como ya le dio ese preacabado, todavía le falta. Pero vean, este, ya va, ya va dándole la forma de lo que es este mezcalero. Vean, se le antoja el mezcal, hay que decir salud, vean. Entonces. Vean, ahí se le está dando el, el, acabado. O sea, no nada más es de una, ya vieron, ya vio, este, la de corte, luego la de la perforación, y luego la, otra la de corte, ah, el mototool. O sea, se necesita de varias, eh, máquinas para hacer esta, este mezcalero, eh. Vean, amigos, ahí ya está dada la forma, vean. Veo completamente. Y abajo, y hacia arriba, vean. Está ahí. Y ahí, ¿ya qué prosigue? Aquí vendría paso final. O sea, esto lo llamamos, para dejarlo. Ah, ok. Ya es el, ya es el, el, por decir, el final. Esto lo hacemos ya con el resmeriz. Ok. ¿Vean? ¡Vean! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ok! ¡Gracias por ver! 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 verán con muchísimos usos desde tiempos inmemoriales. Hasta luego.